hola a todos lo prometido es deuda y aquí viene un vídeo dedicado a los más recientes técnicas vamos a decir que pueden considerarse como técnicas avanzadas mientras estás jugando otros lo considerarán como rotos y algunos incluso hasta injustos y claro porque no pues alguno de ellos si tiene esta lucidad de que es injusto primeramente recordando el que ya habíamos mencionado por si no han visto ese vídeo el infinito de cero sud dedicado a solamente un personaje del juego que en este caso es robin y bueno el que eso o mejor dicho infinito consiste en simplemente saltar sobre robin y al saltar sobre robin el cae sobre el suelo y este puede ser paralizado inmediatamente con un disparo de paralizador y luego paralizado una vez más cuando está intentando de pararse por el smash hacia abajo de cero sud samus luego simplemente tienes que repetir el proceso brincarle encima dispararle dispararle otra vez brincarle encima dispararle dispararle otra vez y lamentablemente no podrá salir de esto que es una técnica que solamente cuando se practica a potencial completo y probablemente debido al lag que existe durante el modo online es probable que jugando online esto sea muy difícil de llevar a cabo pues el timing cambia pero si es fácil de llevar a cabo en una pelea uno contra uno directo conectado contra tus compañeros y puede poner bastante tedioso la pelea de un robin contra cero sud samus es probable que no tengamos que considerar esto un verdadero problema debido a que no funciona con ninguno de los otros personajes y porque es que no funciona con ninguno de los otros personajes pues el punto es que cuando cero sud samus brinca sobre los otros personajes brinca como debería de brincar saltar alto lejos del oponente pero en el contrario por alguna razón al saltar la robin esta no cae no lanza alto sino que queda cerca y te permite realizar este movimiento de subtiros paralizadores en el cual debes llevar a un preciso cambio de dirección para poder paralizar también y todo es bastante técnico o puede que sea una técnica difícil de controlar pero una vez aprendida esto pondrá a la pelea de robin muy complicada en muchas situaciones uno que no es tan destructor pero que hay que tomarlo en cuenta es una ventajita que en este caso viene presentando jigglypuff con su crouch crouch es agacharse entonces algo útil de milly en super smash brothers de la bueno de la entrega de milly en la del gamecube es que había un movimiento bueno una técnica conocida como cancelar agachándose esto es que muchos de los golpes de la oponente en bajos porcentajes tú podías cancelar el knockback por agacharte permitiéndote atacar después esto era útil en milly en toda la situación competitiva pero luego en brawl esto no funcionaba para nada y si se le agregó el hecho de arrastrarse gatear para los personajes pero eso no era tan útil al menos de que la persona se lo pasaba spameando tiros y tu personaje era de los pequeños y que podía arrastrarse por debajo de estos de estos tiros obligándolo a tener que acercarse o cambiar la estrategia pero en el caso de jigglypuff en este juego resulta que muchos muchos pero no todos pero si una gran mayoría de movimientos debido a su tamaño ella lo puede evitar por simplemente agacharse incluso movimientos que uno no pensaría que fallarían por esto y sobre todo la dificultad de algunos personajes que ya sean mediados tamaños o altos no van a poder agarrarla entonces ella simplemente te agachas esperas que el oponente falle un ataque e inmediatamente conectas el para abajo a la B que a pesar de que no es tan destructor como en entregas pasadas de todos modos da bastante fuerte y en porcentajes como de 50 en adelante es muy probable conseguir el KO por el simple hecho de agachar un movimiento y lanzar tu ataque una de las formas más efectivas de emplear esto es cubriéndote esperando que el oponente ataque entonces fuera del escudo agacharte y luego realizar este movimiento no es difícil de emplear y simplemente apremia demasiado claro que si fallas el rest como de costumbre tendrás un castigo bastante fuerte por fallarlo pero es bastante útil en muchas circunstancias ya que no todos los personajes tienen un tamaño pequeño y por ende puedes utilizarlo a tu favor si eres la gorda la gorda y te encanta usarlo uno de los problemas grandes de este juego es que un personaje que tuvo una gran gran dificultad para poder pelear con varios personajes en la entrega de Super Smash Bros. Brawl era Wario que a pesar de que ranqueaba en puntos altos debido a su forma de jugar y a las posibilidades de mind game que tenia permitiéndote quitar KO's facil y era bastante fuerte con su smash delantero Wario era algo de temer pero resulta que Wario tiene un problema que no todos los otros personajes presentan y este problema es el conocido agarre liberacion el agarre liberacion es esto se enfoca en que cuando agarras un buen oponente si a este tu no le golpeas como sabemos incluso golpeandolo pomeliar el oponente se puede soltar y al soltarse entonces este o puede caer a tu lado o puede brincar del agarre en la circunstancia de Wario Wario siempre queda por encima del nivel del suelo cuando es agarrado y entonces el problema es que una vez que no lo golpeas o si cuentas cuantos golpes le das etc Wario se soltara pero el se suelta en una animacion muy cercana al oponente y para el colmo sin ninguna posibilidad de implementar un movimiento o evitar en el aire hasta un momento especifico pero hasta este momento especifico varios golpes se le pueden conectar a Wario y eso era una de las técnicas por ejemplo al emplear en mi caso al enfrentar a un Wario simplemente enfocarme en aumentarle el daño y finalmente cuando estaba por encima de 100 o algo por el estilo agarrarlo y simplemente dejar que se liberara e inmediatamente conectarle un golpe fuerte ya que no lo podía evitar un smash para arriba por ejemplo y en este juego recordando por ejemplo personajes como Little Mac, Little Mac tiene el KO punch que por lo menos confirmamos que no obligatoriamente mata y causa un KO pero si en daños por ejemplo de 40 en adelante o 50 o un poco más bajo no tiene que ser tan alto conectar su KO move en la trompada esa lo asesinará al oponente entonces en el caso del pobre Wario este se soltara prácticamente diciendo pégame esa trompada pues no va a poder evitarlo y es bastante deprimente para aquellos que usen a Wario pues saben que van a contar con un tedioso problema que es el hecho de que lo van a agarrar se va a soltar y muchos movimientos de casi muchos personajes van a poder conectarse y no podrá hacer nada al respecto y en un juego como Smash Bros 3DS y probablemente la de Wii U porque son lo mismo en cuanto a mecánica los golpes aquí dan demasiado fuerte incluso con el sentido de que un para arriba puede matarlo hay movimientos que no tienen tanta utilidad pues no lo lanzarán tan lejos pero si hay otros que al golpearlo simplemente es una es lamentable y Wario va a tener que lidiar con esto es increíble que un detalle que es muy obvio en la entrega de Brawl no fue corregida y el pobre Wario va a tener que lidiar con esto una vez más en el Super Smash Bros 4 para 3DS y para Wii U finalmente el último problema o movimiento avanzado que eso por ejemplo peligro de contar en Super Smash Bros es del famoso legendario Dios Tear de Super Smash Bros Brawl Metacaballero Metacaballero ha recibido tweaks es cierto uno de ellos que lamento que no le cambiaran era el tornado que lamentablemente aún si te agarra no podrás salir de él y este te lanzará fuertemente después de conectado el golpe pero al menos no se puede spamear tanto como antes el lag al fallar el tornado te permite castigarlo más fácilmente que antes y por ende ese detalle ha cambiado pero otra de las cosas que ha cambiado también es su pabajo la A en el suelo que no lo permite avanzar que era algo que por ejemplo si tú caías en el suelo él podía conectarte su pabajo la A del suelo y luego inmediatamente agarrarte incluso conectarte hasta tres de estos y luego agarrarte era un movimiento bastante aprovechador pues en este juego lamentablemente este movimiento no funciona ya de esa manera para algunos sería lamentable para otros estamos contentos de que se haga ido pero todavía existe el movimiento que algunos tal vez no llegaron a emplear que se llama el cancelación del jab el cual es que por ejemplo personajes como cats and falcon, Samus o Ike que eran de los que más utilizaban este movimiento si tú conectas la A del A A sencillo del personaje si le presionabas hacia abajo al control el personaje entraba en una animación o timing donde la cual si tocabas la A otra vez realizaba el primer golpe del A A A y no continuaba la sexta sucesión de los tres golpes permitiéndote conectar hasta tres o cuatro golpes antes de conectar el combo A A A completo esto era útil para rankear daños entonces en el caso de Meta Knight en este juego él ahora cuenta con unos quesos seguros debido a un cambio en uno de sus movimientos específicos que es el para delante de la A en el aire el para delante de la A en el aire golpea con tres ráfagas de espada rápidamente y te despegará al final con el último bien conectado pero resulta que si conecta solamente dos de los espadasos el oponente caerá hacia el suelo como si fuese un estilo de giovanni un meter smash o spike como otros lo llaman debido a que este es conectándolo contra el suelo y esto en que porque esto sería peligroso cuál es el problema de que él tenga este movimiento pues el asunto es que él te puede entrar a un lock y un candado por así decir lock es cuando te hacen un movimiento que te cae en el suelo y entonces te tranca para poder conectarte otros golpes y tú no poder pararte debido al al efecto que por ejemplo ya no existe gracias a dios de caerse solo pero si el efecto de que te caes y entonces puede conectarte movimientos sucesivos y no podrás salir de esto hasta que termine de darte un golpe o falle su técnica y puedas tequear lamentablemente si estás rebotando esto no lo podrás tequear desde antes de recibir el spike si recibes el spike y te que logras hacer el touch para el spike estarás bien pero si no lo haces entonces estarás atrapado en el lock y lamentablemente esto consiste en conectar el para delante a la A hacer el spike inmediatamente comenzar a hacer el para abajo a la A sencillo de metanite que ahora no avanza solo pero al emplearlo caminar un poco emplearlo caminar un poco emplearlo caminar un poco emplearlo caminar un poco te conectará a esto y es deprimente pues es a pesar de que no podría considerarse que un movimiento que te pueda matar con esto debido a dos razones una no puede conectarte el movimiento por debajo de 20% no puedes usarlo on the get go contra cualquiera y tampoco puedes iniciar el lock si el oponente está por encima del 50% también no podrás emplear esto en una pelea que ya esté a mediados de la batalla lo cual es bueno pero si estás en un rango de 20 a 50% entre ese rango esténlo por seguro de que si metanite te realiza el para delante a la A efectivamente de manera que hagas un brinco corto para delante a la A y entonces el oponente cae en el suelo y tú fallas el tercer navajazo entonces al recibir solamente dos caerá sobre el suelo y podrá laquearte con sus espadas hacia abajo y finalmente conectarte cualquier movimiento de lo que él desee conectar puede ser un smash hacia adelante puede ser el para arriba la B puede ser el tornado puede ser agarrarte cualquier cosa que se le ocurra y esto es una forma de obtener porcentaje gratis de parte de Meta Caballero como si fuese un chain grab estilo Falco en Super Smash Bros. Brawl y que es deprimente saber que existe debido a que este personaje de verdad debería de perder todo lo que lo hacía de masageradamente bueno y no ponerle a siquiera algo que pudiese considerarse trampa como lo es este movimiento pues no puede salir de él y es muy deprimente soltequen bien siempre contra un Meta Caballero para que no caigan en este candado y si eres de los que está usándolo practícalo lo suficiente el brinco corto con palante a la A y siempre que tengas al oponente por encima de 20% y quieras intentar algo que pueda asegurarte un daño hasta casi 70% o incluso más simplemente aprovecha y disfruta este tech que Meta Caballero puede emplear contra sus oponentes cabe mencionar que todos estos videos fueron por parte de otras personas en YouTube que están en inglés que han sido muy chulos en estar descubriendo todas estas técnicas que lamentablemente como yo no tengo el juego no puedo empezar a descubrir por mi mismo pero si está de provecho conocer todos estos antes de empezar el juego para evitar cualquier situación en la cual yo me sorprenda por algo que sea injusto como esto y nada como siempre cuídense mucho Happy Gaming y Happy Smashing nos veremos pronto